Fresca tu memoria y sigamos viviendo el sabor. Postumor. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes. En los deportes tenemos que empezar por un homenaje póstumo a un grande del deporte en Colombia. Efraín Caimán Sánchez. Falleció a los 93 años de su edad. Y no era apellido Sánchez. Él era hijo de una persona que venía de Europa Oriental y tenía un apellido complicadísimo. No lo podían pronunciar y lo más parecido a ese apellido era Sánchez. Y se quedó como Efraín Caimán Sánchez. Qué grande arquero. Lo recordamos con la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol que se celebró, que se llevó a cabo en Chile. Donde Colombia tuvo ese empate histórico de 4-4 contra la Unión Soviética. Fue el Mundial del año 62. Pues, un partido histórico. Allá Marco Gol, Germán Aceros, Germán Cuca Aceros, ¿se acuerdan de él? Marcos Gol, hizo gol olímpico. Al mejor arquero del mundo que era Yashín, llamado la Araña Negra. Que en los últimos minutos del partido sacó tres bolas que iban para el arco. En los minutos 43, 44 y 46. Colombia jugó su gran partido. Después jugó otro partido contra Yugoslavia. Le fue como a los perros en misa. Pero el Caimán, qué gran arquero. Fue, me parece, no creo que haya contradicción, que fue el primero contratado en la Argentina. Si mal no recuerdo, por el San Lorenzo de Almagro. Y luego vino a actuar como entrenador. Y como entrenador tuvo un gran desarrollo. Inclusive ganó un campeonato de fútbol con millonarios, un campeonato nacional. Y ha desaparecido Caimán Sánchez. Qué gran señor, qué gran portero, qué gran deportista. Y ahora, depositamos una flor en su tumba. En los partidos que se están adelantando para la preparación, el campeonato América derroto 1-0 al Deportivo Cali. Ayer jueves en el Campín, en el primer clásico vallecaucano del año. Y se clasificó a la final del torneo ESPN ante millonarios. La final, pues, será Millonarios América. El único gol de este flujo partido, eso sí es la parte triste de la historia, que fue un partido muy flojo, fue de Matías Pizano. Copa Italia. Roma será el rival de Juventus en los cuartos de final, luego de vencer a Gerald Parma en octavos. Parma cero, Roma dos. Confirmado Egan Bernal para correr el Tour de Francia 2020. Esto estaba complicado, pero fue confirmado este ciclista de 23 años, el primer colombiano en consagrarse campeón del Tour de Francia. Recuerdan que Nairo Quintana había quedado en el podio dos veces o tres. Tal vez tres veces. Tres veces. Pero no había ganado el Tour. Lo ganó Egan Bernal. Y estará acompañado por Geraint Thomas, ganador de la edición de 2018. Es decir, que el equipo lleva los dos últimos ganadores del Tour de Francia. Egan Bernal y Geraint. No sabemos pronunciarlo bien, pero se escribe Geraint Thomas. Es un equipo británico y tendrá dos líderes en la carretera. Vamos a ver eso cómo funciona. Preolímpico de fútbol en Colombia. Es para seleccionar los equipos que irán a los Olímpicos de fútbol. Pues este torneo entrega los dos cupos por Sudamérica para los Olímpicos de Tokio. Colombia debuta frente a Argentina. El partido se jugará en el estadio Hernán Ramírez de la ciudad de Pereira. Jugarán también Ecuador contra Chile, Colombia y Argentina. Y el domingo, Uruguay contra Paraguay y Brasil contra Perú. En la Liga Española, Barcelona y Real Madrid continúan al frente con los mismos puntos. Este fin de semana juegan la jornada 20 ambos de locales. En Real Madrid el uruguayo Valverde está suspendido. Entonces vamos a ver si con Valverde suspendido pone Zinedine Zidane a jugar a James Rodríguez. Lo dudamos porque Zinedine definitivamente no ama a James Rodríguez. No, lo pone cuando yo no tiene más remedio. El sábado juega el Real Madrid frente al Sevilla y el domingo Barcelona se estrena con su nuevo entrenador frente al Granada. Recuerden que en una decisión muy discutida y muy sorpresiva el Barcelona salió de su técnico a quien mucho le debía. El Barcelona estaba ganando muy fuerte. Ah, pero le fue mal en los dos últimos partidos para afuera. Real Madrid y Barcelona tienen 40 puntos y el Atlético Madrid le sigue con 35 puntos. La Liga Premier. La Liga Premier y la Liga Inglesa. El enfrentamiento entre Liverpool y el Manchester United. Ese es el partido que hay que ver. Liverpool y Manchester United a las once y media de la mañana el domingo. Queridos amigos televidentes, tienen un excelente partido de fútbol domingo a las once y media de la mañana. Claro que la suerte de ese campeonato está para nosotros, está echada. El Manchester City comanda la tabla, perdón, el Liverpool comanda la tabla con 61 puntos. Le sigue el Manchester City con 47, a 14 puntos de distancia. Para nosotros Liverpool ya es cómodo campeón. Le siguen el Leicester, el Chelsea y el Manchester United. Este domingo, finales de conferencia para definir los equipos que jugarán el Super Bowl. Super Bowl, sí señor. Titanes de Tennessee versus Chiefs de Kansas City. En el estadio de Kansas City. Y por el otro lado van los Green Bay Packers, ¿de dónde son? Los Packers, ahora se nos escapa, frente a los San Francisco 49ers, eso sí no cabe duda de dónde son. Jugarán en el Levis Stadium de Santa Clara. El Super Bowl se jugará el 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Les quedamos debiendo el dato de dónde son los de Green Bay. Abierto de Australia. Hoy juega nuestro crédito Daniel Galán, frente al australiano Alexander Bukic, número 268 del mundo por el cupo en el cuadro principal de este certamen. El que gane, pasa al cuadro principal. El que pierda, se va para su casita. Raquel Daniel es la raqueta número uno del país, puesto 186 del mundo. Nunca ha podido entrar al cuadro principal de los grandes torneos de la ATP. En el US Open 2018 cayó con el noruego Casper Rue. En el US Open 2019, perdió con el francés Grégoire Baer. Y en Rolangau, no pudo con el esloveno Blas Roya en este último partido clasificatorio. Esperamos que esta vez sí, nuestro crédito Daniel Galán pueda entrar al cuadro principal del US Open. Y estos eran los deportes que les dábamos a ustedes gracias a Postobón.